Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Rincón, yo soy aprendiz de cocina. Hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas canastas de plátano. Los invito a ver los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un trozo de plátano verde, lo vamos a cortar en un pedazo así más o menos. Y lo vamos a llevar a aceite caliente en un fogón bajito por ocho minutos. Después vamos a tomar nuestro molde y vamos a ponerlo en una bolsa para que nuestro plátano no se vaya a pegar. Ponemos nuestro plátano de esta forma y ponemos otro pedacito de bolsa por encima. Y lo espichamos para que quede con la forma del molde. Y cuando ya sintamos que el plátano se espichó, vamos a sacarlo y va a tomar una forma de esta. Cuando tenga esta forma, vamos a llevarlo a aceite caliente para freír. En el momento en el que el aceite ya está, nos va a quedar más o menos así. Un patacón bien tostadito y con forma de canasta. Para hacerle algún montado, vamos a agregarle una ensalada o lo que deseen. Esta ensalada está hecha con lechuga, trocitos de tomate, zanahoria y un poquito de yogur. Y vamos a echarle un poco. Y así nos quedaría. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Está muy fácil y ojalá puedan hacerlo en casa. Gracias por verme y escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.